¡Hola! ¡Hola! Esta es mi banda. Esta es mi tarea que tengo ahorita en esta maravillosa cuarentena. Y les vamos a pasar la receta de algo que hicimos delicioso. A ver, ¿de dónde es esta receta? Nos estamos haciendo de Atotonilco. ¡Eso! De Atotonilco, el Alto Jalisco. Hola, advertimos que suena muy extraño, pero les prometo no conocemos a una persona que no le encante. O sea, es súper fácil. Y el nombre es... ¡Revoltura! Esto, y se hace de una manera de verdad muy, muy extraña, pero es deliciosa. Así que, miren, estamos haciéndola porque... Ajá, el primer paso es este, que es cortar fresa, guayaba, guayaba, plátano y papaya. Y dejarlo como macerar con mermelada de fresa. A ver, enséñase los delitos. Y de cantidades, pues la verdad es que es cada quien como a su gusto. ¿Ya dieron? Y al rato que ya las ensamplemos, les explicamos el siguiente paso. Pero por lo pronto, a ver, tienen que tener guayaba, papaya, papaya, fresa, látano, fresa, y mermelada de fresa. ¡Ay, tiene toda la razón! Necesitamos un poquito de chopón. ¿Cómo para eso? Eso es hasta después. Y mermelada, ¿no? Bueno, porque tienen que tener todos... Leche, leche. Tienen que tener todos los ingredientes. Y hielo. Leche y hielo. Suena loquito, pero es una... Y una batidora. Delicia. Sí. Una batidora. Bueno, necesitan hielo molido. Pero la batidora es manual. Sí, no, no se necesita batidora eléctrica. No, o sea, necesitan hielo porque necesitas moler el hielo para hacerlo. Ah, tiene toda la razón. Es como licuadora, más bien, ¿no? Para moler el hielo. Oigan, pues ya listísimos para dar la segunda parte de la receta de nuestras revolturas. Ok. Por lo pronto, rápido, nada más para recordar. Beli, ¿qué hay ahí? Hay fruta, papaya, plátano y lo dejamos en mermelada de fresa. Como unas cinco horas, entonces hay como caldito más. En el refrigerador. O sea, nada más la fruta ahí con un poquito... Ah, y guayaba. De mermelada, de fresa y la guayaba, ¿ok? Ahora vamos a ver, Fernando, en dónde estamos por acá. Para hacerlo como frappé. Exacto, o sea, en la licuadora. Molido. Antes y después. Eso, bueno. Entonces, lo ponemos en nuestros vasitos y a estos vasitos les vamos a agregar hielo encima, luego un chorro de leche, un chorrito de leche. A ver, te lo pones hoy, chocomil. A ver, agarramos nuestro hielo, se lo ponemos. Así, como con unas dos, tres. Esto parece mermel, literal. Ok. Fíjense, qué rico, ¿eh? Sí. Les digo que les advertimos que se ve extraño, pero de verdad es muy rico. Es como si fuera un, un, este, ¿cómo se dice? Un raspado, pero muy rico. Ahí va la leche. Muy raro, pero delicioso. No se quita un poquito más de leche. Aquí el experto es mi esposo, pero no quiso salir en el video, ¿verdad? El que domina el arte, el que descifró la receta fue él. O sea, cuando íbamos y veíamos cómo lo hacían, él tomaba nota. Más leche. Dice que falta más leche. A ver, vamos a ver. Más el clarón aquí. Venga. Nieve. Ok. Ok. Y cuánto, ya, ya lo cubrí. ¿Cuánto de chocomil? Vamos a ponerle una cucharadita de chocomil. Fíjense qué loco, ¿eh? Espérate, vuelta, vuelta. Y voilà. Una ríos dura. Listo. Entonces, ¿qué sigue, mi amor? Tómala. Bueno, pero ¿cómo? La cucharita, lo mezclamos. Bueno, empieza el arte de revolverlo. Conforme lo ves, te lo vas saboreando. Te revoltulé real. ¿Qué tal de rica, Fé? De ahí su nombre, revoltura. Es buenísimo, sí. Hay que revolver, por eso es la revoltura. Y es literalmente una revoltura brutalmente deliciosa. Háganla. Está bien fácil. Nada más macerar la fruta. Meta, háganlo. O sea, atrévanse. Atrévanse, exacto. Advertencia, no metan los dedos en la licuadora. Ah, exacto. Y casi todo esto lo tienen en su casa, seguro. Yummy, yummy. Aprovecho.